No va atrás, quiero sellarte, lo voy a colar con cola Conocí la fuerza, conocí la fuerza del mundo Sobre vosotros no hay nada en mi voz Pero sobre vosotros ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede combinar? Sin constancia, inconsciencia y realidad Es imposible dar un paseo de a tu cielo Vivo mi infierno, estoy seguro compañero Y me juego mi alma loca De que no debe existir o por paz Como estar en el mundo entero Miren, que mi mamá está haciendo burla en la playa ¿Cómo es eso? ¿Qué dicen? La hoja, no sé cómo es que la gente le decía a la y ¿Qué es eso? No, 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 no.